Buenos días, bienvenidos y deciros que aquí estáis muchos de los mejores deportistas de nuestra región, que precisamente porque los sois habéis ganado las becas que anualmente concede la Fundación Madrid Olimpia. Para ayudaros en vuestra carrera deportiva y también en vuestra formación y en vuestro futuro profesional al margen del deporte, porque sabemos de que todos os preocupáis, os ocupáis de qué es lo que vais a hacer cuando concluya vuestra dedicación al deporte de competición. Todos sabemos, desde luego yo lo sé, que triunfar en unos juegos es lo más grande para un deportista. Y estoy convencida de que vais a hacer un excelente papel en Londres representando a Madrid y a España. Y lo vais a hacer ante el mundo entero. Yo os deseo a título personal y como presidenta, en nombre de todos los madrileños, la mayor suerte del mundo. Deciros que el compromiso que la Comunidad de Madrid tiene con el deporte hoy se está reflejando en la entrega de estas becas. Se ha dicho ya que son 37 deportistas de élite, 34 olímpicos y 3 paralímpicos. El 46% de quienes lo reciben son mujeres y esto demuestra la importancia del deporte femenino en Madrid. Solamente me resta, en nombre de todos los madrileños, felicitaros y desearos muchísima suerte a todos. Muchas gracias.